No nos pudiste vencer Bajo un hechizo ahora estás El ritmo te secó al aplaudir y al marchar Bajo un hechizo ahora estás Bajo un hechizo ahora estás Esta es la música que bailas La canción que has de cantar La digo brinca y dices bye Manos hacia el cielo van Esta es la música que bailas La canción que has de cantar La digo brinca y dices bye Manos hacia el cielo van No nos pudiste vencer Bajo un hechizo ahora estás Oye como suena mi voz Pronto no tendrás otra opción Atrapada en mi canción Pronto cantarás con pasión Esta es la música que bailas La canción que has de cantar La digo brinca y dices bye Manos hacia el cielo van Esta es la música que bailas Esta es la música que bailas La canción que has de cantar La digo brinca y dices bye Manos hacia el cielo van No nos pudiste vencer Bajo un hechizo ahora estás No nos pudiste vencer Bajo un hechizo ahora estás He 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 ¡Gracias!